Han reabierto las solicitudes para el programa de viviendas asequibles que conocemos como Plan 8. Mucha falta que hace. En solo minutos tendrá lugar una conferencia de prensa para hacer oficial ese anuncio. Y allí se encuentra nuestra Leticia Hernández en vivo con toda la información. Adelante, Leti. Gloria y Fernando, muy buenas tardes. Ese anuncio se hará en tan solo minutos. Será a la una de la tarde cuando se llevará a cabo esa conferencia donde se hará el anuncio de la apertura de las solicitudes para ese plan conocido como el Plan 8, el cual está dirigido a familias de bajos recursos de nuestra comunidad y contará con la presencia del alcalde Esteban Bobo, funcionarios del Departamento de Vivienda y también con los miembros del Consejo de la Ciudad. Hay que decir que hasta el momento, sin embargo, sabemos que estas solicitudes para el programa de vales de elección de vivienda de la sección 8 serán aceptadas a partir del próximo 22 de abril. Y estará llevándose a cabo hasta el próximo 29 del presente mes. Se estarán aceptando presolicitudes en línea, pero para aquellas personas que no pueden acceder a una computadora, pues podrán ser asistidas por empleados del Departamento de Viviendas y también de la ciudad para completar dichas inscripciones preliminares en la Biblioteca John F. Kennedy, que todos conocemos está ubicada en la calle 49 en la primera avenida del oeste de Haya Lía. Esto, repetimos, es algo que estará ocurriendo solamente dos días y serán los lunes 22 y el martes 23 de abril, entre las 8 y 30 de la mañana y hasta las 3 y 30 de la tarde. Para completar estas solicitudes, pues aquellas personas que lo hagan necesitarán nombre completo del solicitante, número de seguro social y la información del ingreso monetario por cada persona en el hogar. Hay que destacar, por supuesto, que habrá un límite de ingreso anual para la participación de este programa y solamente se podrá llevar a cabo una solicitud por familia para el mismo. Pero de eso, por supuesto, estaremos hablando en los noticieros vespertinos nuestros de 5, 5.30, 6 de la tarde. Repetimos, a la una será esa conferencia de prensa y estamos a la espera para brindarles a ustedes mayor información sobre la apertura de estas solicitudes. Estamos en Haya Lía, en vivo. Soy Leticia Hernández. Continúen ahora con más de Telemundo 51.